lo logró la amante se convirtió en reina el título que nunca pudo tener la princesa diana de gales con el ascenso al trono de su esposo carlos tercero camila parker se ha convertido en la reina consorte de gran bretaña el cargo que está destinada a ocupar la princesa diana de gales con la partida física de la reina isabel segunda y el ascenso al trono de su hijo carlos la esposa del hasta ahora príncipe de gales camila parker ha asumido el cargo de reina consorte que es el que estaba destinado a la princesa diana cuando ella entró a la familia real es bien sabida la rivalidad que siempre hubo entre lady d y camila con la que carlos le fue infiel a la princesa de gales razón por la cual entonces después de la pérdida de la vida de la carismática diana en un desafortunado accidente en el año 1997 la figura de camila fue ampliamente denostada por parte de la prensa y del público tampoco es un secreto para nadie que carlos había conocido y mantenido una relación con camila en su juventud más o menos a principios de los años 70 todo esto incluso antes de conocer a diana y a lo largo de su matrimonio el príncipe siempre mantuvo el contacto con parker cuyo propio matrimonio también acabó en un fracaso al igual que el matrimonio del heredero de la corona aunque evidentemente por motivos diferentes sin embargo ahora después de hacer pública su relación y casarse con carlos en el año 2005 camila estuvo renunciando al título de princesa de gales y asumió el de duquesa de cornuales todo esto aparentemente por un respeto a lady di y fue en ese momento también que se dijo que ella nunca ocuparía el lugar de reina consorte algo que justamente ha cambiado por completo y es por eso que ahora tras la pérdida de la vida de la reina se han vuelto a recuperar varios episodios de la vida de la soberana entre ellos la complicada y mala relación que existía entre ella y la que fue su nuera diana de gales mejor conocida como lady di una relación que se vio notablemente afectada y perjudicada sobre todo por la larga relación extramatrimonial del príncipe carlos de inglaterra sin embargo cuando lady di fue madre por primera vez del príncipe guillermo un 21 de junio del año 1982 comenzaron a involucrarla más en la agenda de la familia real británica y empezó incluso a asumir roles gradualmente fue entonces cuando la suegra y la nuera comenzaron a tener mucho más contacto y relación pero tan solo cinco años después comenzaron los rumores de una infidelidad por parte de carlos de inglaterra evidentemente con la fulana camila parker una aventura que se acabó confirmando y quedó al descubierto en el año 1993 un mes después de que se anunciara de forma oficial la separación del príncipe y de diana misma que ocurrió en diciembre del año 1992 pero no es un secreto para nadie que durante todos los años que perteneció a la familia real lady di sí se ganó el corazón de miles de británicos y también de personas de todo el mundo de hecho de ahí es que se refirieran a ella como la princesa del pueblo sin embargo ahora para que todo quedara en orden el día que ella faltara la conocida reina isabel dejó muy claro que una vez que su hijo ocupara el trono el título de reina pasaría camila es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio esto lo dijo la monarca el pasado mes de febrero en un mensaje a la nación por su jubileo de platino incluso tras estas declaraciones un portavoz le dijo a la revista people que la pareja estaba conmovida y honrada por las palabras de la reina recuerda que este es el muro de la fama suscríbete y dale like este vídeo y no te olvides de visitar nuestros otros vídeos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo nos vemos en la próxima ocasión